todo. Pero cada acción tiene una reacción. En el momento en el que ella hace esto, obviamente vas a reaccionar porque esa es tu arma de trabajo y uno como reportero lo sabe. Ya tal vez la discusión puede que no esté de acuerdo en cómo haya sido, porque ahora no te me vayas a caer, pero creo que no tenía por qué haber agarrado el micrófono. O sea, es como lo que yo digo, yo he criticado a los que tocan a los actores o a las actrices o a los que les dicen, mi amor, chiquita, ¿no? Porque tiene que haber un respeto de ambas partes y el micrófono no se toca. ¿Cómo te sentiste como reportera, Joana, al ver esta situación tan desafortunada? A ver, te entendí porque lo voy a defender. O sea, porque si a mí me quieren quitar el micrófono es mi arma de trabajo y no le estaban faltando al respeto. En el momento en el que ella hace esto, obviamente tu reacción es, ya si no la quieres perdonar, ya ese es otro tema, pero efectivamente una reacción, una acción tiene una reacción y la manera en que tomó el micrófono, pues no. Y como hemos visto que ella se conduce, pues tampoco ayuda mucho. Ahora, repítame, sorprendió que quisiera hablar, pero muchas de sus declaraciones las dudo. ¿Querés que quiera dar línea a los reporteros? Que quiera como también... Eso, aparte de que ella quería que si le mencionábamos su nombre le pagáramos, pues que nos paguen las veces que también tenemos que mencionar sus proyectos, porque no es nada más... No, o sea, ellos cometieron un delito, golpearon a un fotógrafo, aunque ella no lo hizo, lo hizo su novio, ella se llevó la maleta. Por eso digo que dudo que haya querido llegar a un acuerdo desde un principio, porque desde un principio mintió. Lo primero que ella dijo es, yo no estaba en Cancún. Y empezaron a salir las imágenes. También pensamos que tal vez podría haber tenido ya un speech preparado y a lo mejor al sentirse, pues por las preguntas, como que se podía desestabilizar sus respuestas y por eso también pudo haber reaccionado así. ¿Puede ser? O sea, ahí sí, no lo sé, porque yo no puedo hablar sobre lo que ella piensa, pero si ya tenía un speech preparado, qué bueno, pero vas reaccionando de una manera que no. No es, ¿no? Ya, 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 ya. Por otra parte, vimos el levantamiento de Valdés, te la voz por Wendy Guevara y este comentario de Adrián Marcelo, transfóbico, oye, lamentable que se estén pasando y que quisiera. Tristísimo. Y llegaron una cantidad de mensajes de Wendy es hombre. Si la gente no lo ha entendido, repito, no voy a discutir con mentes cerradas. ¿Por qué le dicen Wendy? ¿No? Entonces díganle Carmelo. No, se viste como mujer, se llama Wendy, es mujer. Y por eso dije, y no voy a entrar en esa discusión porque creo que tenemos que ser más abiertos y más tolerantes y más empáticos. Wendy es mujer. Incluso ella lo toma como, ay, ese chiste ya se contó y lo toma muy bien porque Wendy es así. Pero hay otras mujeres trans que no. Entonces esa es la comunicación que tenemos que hacer. ¿Y cómo ves que Andrea Marcelo está esperando el 10 de octubre para amenazar con revelar muchas cosas en la casa de los famosos? Pues que lo haga, a ver si no lo demandan porque tiene un contrato de confidencialidad. Entonces a ver hasta dónde puede, ¿no? Porque eso es una realidad. También no nos olvidemos que está buscando poco y está buscando que se venda el espectáculo que todavía tiene. Que qué bueno, que se presente donde quiera, que la gente pague por el humor si es que les gusta. A mí no me gusta, pero bueno, para quien. Oye, pero ¿no crees que hay muchas personalidades que le hace falta hacerse responsables de sus palabras? Por ejemplo, Rafael Inclán al llamar ama de casa a la presidenta Claudia Shein. O sea, yo digo, ya estamos cambiando, tenemos que ir evolucionando y tenemos que aprender. O sea, de verdad es, ¿a quién quieres denigrar? A las amas de casa, perdón, pero son fundamentales en cualquier hogar, ¿no? A la presidenta que tienes que respetar y que ni siquiera ha podido hacer un trabajo como para que podamos señalarlo como ciudadanos, porque sí podemos como ciudadanos. Pero tiene que hacerse responsable de sus palabras y tiene que ya entender que estamos en otro momento y que hay que respetar. O que por ser mujer no tiene decisión propia, porque no lo podemos saber y no lo podemos señalar todavía. Entonces, de muy mal gusto, fuera de lugar y espero, ojalá, ofrezca una disculpa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Disfruta.